Hoy en las recetas de Monsema preparamos gnocchis en freidora de aire. Hoy vamos a preparar gnocchis en freidora de aire. No sé si lo habéis probado alguna vez, pero salen muy ricos aquí en la freidora de aire. Mirad, ¿veis cómo son los gnocchis? Bueno, pues lo vamos a hacer en la freidora de aire. Le vamos a poner un chorreón de aceite de oliva, una cucharadita. Vamos a mezclar. Yo me voy a ayudar de un guante porque lo haré mejor. Bueno, vamos a mezclar así con el aceite. Y ahora le vamos a echar una cucharadita de sal. Una cucharadita de ajo en polvo. Una cucharadita de pimienta, una cucharadita de hierbas provenzales y una cucharadita de pimentón. Y ahora vamos a mezclarlo todo muy bien. Bueno, y ahora que ya lo tenemos bien mezcladito, ¿veis? Mejor que os ayudéis de un guante porque así no se os ensucian las manos. Yo es que tengo las manos muy delicadas y... Bueno. Ya lo tenemos bien mezcladito, ¿veis? Lo vamos a meter tal cual en la freidora. Ahí. ¿Vale? Y aquí en la opción de patatas lo vamos a poner a 195 grados durante 15 minutos. Ahora vamos a parar la freidora de aire, que solo le quedan ya 7 minutos. Y le vamos a dar una vueltecita. Mirad cómo van quedando. Estos ñoquis de ricos. Para acompañar un pescadito o una carne. Bueno. Y nada, los vamos a dejar los 7 minutos que les queda. Pues ya tenemos nuestros ñoquis listos. Mirad qué buena pinta que tienen. A mí me gustan así. Si os gustan más crujientes. ¿Cómo han quedado? ¿Qué os gustan más crujientes? Pues los dejáis más rato. Bueno. Pues si os ha gustado esta receta. De ñoquis en freidora de aire. Hacedla porque os va a encantar. Y nos vemos en la próxima receta. ¡Gracias! No.